Y vamos a ver efectivamente los primeros, hoy tenemos siete para compartir en dos bloques. Así que observen, esto que vamos a observar es un blindado ruso capturado por los soldados ucranianos. Son ellos mismos los que muestran el vehículo que había sido abandonado por las fuerzas armadas rusas que se retiraron del lugar, del frente de batalla. Y lo muestran así, en sus redes sociales. Bueno, allí se ven los restos de barro, ramas e inclusive el material bélico, el que todavía quedaba en su interior. El segundo de ellos tiene que ver con lo que han subido a sus redes sociales, hay inclusive imágenes captadas con drones, por el ejército ruso en este caso, que muestran el uso y la táctica de lo que llaman, alguna vez hablamos aquí, lo usan los ucranianos también, los morteros rodantes. Estos son morteros simplemente sobre un camión. Pero lo que facilita es justamente que cambia constantemente de posición. El tercer video tiene que ver con un vehículo... Ahí lo estamos viendo, mirá. Lo que ves allí son vehículos blindados, en este caso estadounidenses, que fueron entregados a las fuerzas armadas ucranianas, y que en este caso estallan, ¿por qué? Porque detona las minas, las minas SBO, bueno, puestas en distintos lugares del territorio ucraniano por parte de las fuerzas armadas rusas, justamente para producir esto, ¿no? La detonación de estos poderosos blindados, repito, que habían sido entregados por Estados Unidos a Ucrania, y de esta manera lo muestran las fuerzas armadas, en este caso, de Rusia. Y el cuarto video que tenemos ahora es el reporte diario que suele pasar y mostrarles por parte de la dirección militar rusa. En este caso, ¿qué es lo que dice? Que las fuerzas armadas de la Federación Rusa frustraron el intento de ofensivo de las fuerzas armadas ucranianas en distintas regiones de Ucrania, donde, según el militar ruso, fallecieron 70 militares ucranianos. Y después también dice que en un contraataque las fuerzas armadas de Ucrania fue repelido en la dirección sur hacia el Donet.